Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. La Guerra de los Mundos. H. G. Wells nació en 1866 y su primera vocación fueron las ciencias. Estudió biología y luego entró al Colegio Real de Ciencias de Inglaterra. Pero en vez de iniciar una carrera científica, se vio obligado a trabajar en un almacén y luego en la enseñanza que siempre lo apasionó y a la que dedicó audaces ensayos. Fue también un divulgador de la historia y su síntesis de la historia del mundo se tradujo a muchos idiomas y sigue siendo un modelo en su género. Pero su gloria se debe sobre todo a sus obras de ciencia ficción, género en el que fue un maestro consumado. La ciencia ficción, tal como la entendía H. G. Wells, no era un ejercicio de la pura imaginación, sino una proyección fantástica de lo que los grandes descubrimientos científicos permitían avizorar como una realidad futura. Los cuentos y novelas de H. G. Wells tienen siempre una raíz seria, apoyada en la biología, la astronomía, la física, la química y otras ramas de la ciencia. Su obra maestra de anticipación es La Guerra de los Mundos, de 1898. Cuenta la invasión de la Tierra por los marcianos, obligados a salir al espacio y conquistar otros planetas porque el suyo ha entrado en un proceso de extinción. La historia está contada con la objetividad y precisión del realismo naturalista, pero aquello que cuenta es una fantasía desmesurada e imposible. Los marcianos entran a la Tierra por Inglaterra. La primera nave extraterrestre es un cilindro hueco que atrae gran cantidad de curiosos y muchos periodistas. De pronto, el cilindro comienza a expulsar unos tentáculos. Son los marcianos, criaturas de color grisáceo, elásticas y que miran con ojos parecidos a los humanos. Son fríos, eficientes y de una inequívoca superioridad científica. Cuentan con un rayo de calor que destruye todo lo que se cruza en su camino. Lo que comienza como un pequeño episodio va creciendo, sembrando la devastación y el horror, el caos y el pánico. H. G. Wells, que murió en 1946, escribió muchas otras obras célebres de ciencia ficción, La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible, La Isla del Doctor Moreau, todas ellas adaptadas al cine y a la televisión. Pero La Guerra de los Mundos sigue siendo la más admirada de sus novelas. y ahora escuchemos La Guerra de los Mundos. Estoy en un bosque cerca de mi casa. Me he venido aquí para estar solo. Hoy es viernes 11 de septiembre del año 2012. Quiero grabar esto porque no me parece justo que yo ahora esté a punto de pensar que nunca sucedió. Los periódicos de hoy están llenos de remembranzas de la catástrofe de las Torres Gemelas. Es que los gobiernos son cada vez más autoritarios. Un día como hoy hubo un ataque muchísimo peor y no apareció nada ni en periódicos ni por televisión ni en la net ni en los inalámbricos ¡Nada! Bien. Basta ya. Esto es. Hace exactamente un año el 11 de septiembre del 2011 cuando se conmemoraba la primera década de las Torres Gemelas de Nueva York llegó a la Tierra la primera invasión de los de los extraterrestres extraterrestres marcianos ¿de qué otra forma puedo llamarlos? Yo no tengo la culpa de que se hayan hecho tantas películas eso es lo que eran y lo que son extraterrestres. En fin. La víspera como todos los viernes yo había ido a visitar a Thomas Ogilvy era mi amigo de la infancia y colega de la universidad el astrónomo más destacado del observatorio de Lick en Woking nuestro pequeño condado subí a la torre Ogilvy me estaba esperando con una botella abierta y una mirada muy muy curiosa Llegas justo a tiempo ¿Alguna novedad especial? ¿Una estrella nueva y no sabes qué nombre ponerle? Te sugiero Patrick como mi hijo No he visto estrellas quizá meteoritos Meteoritos Pero su masa no corresponde a nada ¿Cómo? No son roca no son metal Estos meteoritos son artificiales Ah vale decir que son ¡Artificiales! No naturales hechos fabricados prefabricados ideados construidos por algo alguien algunos es que ya no entiendes la palabra artificial Eh ¿Vienen naves espaciales? ¿Estás bromeando? No no bromeo Dios mío A los jefes les he pasado un mensaje de voz y uno de texto pero por supuesto minimizan todo ¿Qué? ¿Qué? Es que ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que vienen? ¿Que vienen qué? Ingresarán a nuestra atmósfera mañana vienen casi a la velocidad de la luz Entonces Entonces Pensemos que mis mediciones son correctas para variar Entonces imaginaremos que van a caer aquí no aquí en la tierra no ni siquiera aquí en nuestro país aquí en nuestro condado en nuestro distrito Entonces En en walking ¿Cuántos años llevo en esto? Pero y esta es la primera vez en mi vida que pienso que ojalá me equivoqué Recuerdo que esa noche regresé a casa con la preocupación de haber visto a mi amigo muy ansioso pero pero aún sin creer en lo que me había confiado Aló ¿James? Ajá Tom ¿Estás despierto? No estaba James tienes que venir apúrate tienes que venir ya cayó ¿Pero qué hora es? Por Dios ¿Qué importa la hora James? Levántate y ven ya cayó Ni siquiera amanecido me has despertado no puedo Tienes que venir James Levántate vístete y ven de una vez ya cayó ¿Ahora mismo? Antes de que llegue la gente ¿Qué gente? Esa gente Dios mío hombre por favor estoy medio dormido ¿Cuál gente? James la gente la gente del gobierno tenemos que ver lo que ha caído antes de que lo oculten te espero al pie de la torre James apúrate tienes que venir apúrate Está bien ¿Pasa algo? No sé Ay por Dios James ni siquiera amanecido Ya lo sé ya lo sé Tom cree haber visto un meteorito cañero en el campo deportivo y nada me pide que vaya a examinarlo ¿No quieres llevar a Patrick? Le encantaría y yo lo puedo despertar No mejor no parece que es es urgente Ah bueno Calculo que era en las cinco y media cuando encontré a John Henderson mi vecino él era periodista se le había malogrado su auto estos autos electrónicos son demasiado frágiles estaba esperando ayuda lo invité a subir y le conté a donde iba Anoche Ogilvy estaba convencido Henderson buen periodista y parece que así ha sido decidió acompañarme comenzaba a aclarar el día cuando divisamos a Ogilvy en la cumbre de la ladera hizo señas y corrió hacia nosotros ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Caminen! ¡Caminen rápido! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a pie! Tom, Tom Tom te presento a Henderson del New Post Es mucho gusto veremos si puede publicar todo esto seguramente seguramente ¿qué novedades? ¿novedades? esto es mucho más que una novedad amigos ¡vamos! ¡vamos! ¡rápido! ¡vamos! ¿meteoritos? ¿meteoritos? uno solo lo vi bajar tengo un telescopio pequeño que gira hacia tierra es un cilindro perfecto y es inmenso al caer no colisionó ¿qué tal? aterrizó aterrizó se colocó se depositó suavemente y luego se hundió ¿meteorito? ¿meteorito? aquí aquí ahí está ahí está ahí está se veía un gran hueco yo calculo de medio kilómetro de diámetro una hondonada simétrica un cráter de 10 o 12 metros de profundidad quiero explicar en detalle esta primera imagen porque los árboles del contorno prácticamente habían desaparecido y bueno en ese cráter había un cilindro perfecto de bueno quizás fuera metal pude ver una especie de caparazón junto al cilindro parecía estar hecho de brea negra sólida pero hirviente de su interior salían ruidos como si alguien estuviera construyendo algo y luego de esa caparazón casi casi líquida pero que tenía parecía tener vida propia no 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 lo explico mal disculpen en ese momento fue que instintivamente el periodista Henderson y yo nos alejamos ya vienen escuchan ahí vienen ahí vienen estos y ya estamos de vuelta en la edad media que viva la razón de estado y la seguridad interior aléjense del borde aléjense señor aléjense aléjense por favor oficial oficial quien les avisó aléjense señor vamos vamos todos a 30 metros del perímetro vamos fuera en ese momento la masa negra triplicó su tamaño esas burbujas de prea ririendo se abrían como poros de una inmensa piel enferma y de sus centros salían rayos de luz que oscilaban como si como si como si estuvieran respirando disculpen no encuentro otra forma de contarlo luz respirando esa esa masa negra giró sobre sí misma y a una velocidad increíble está grabando esta cosa bueno supongo ya ya burbujas burbujas sí ya hay que contarlo desde las bases inferiores de esas burbujas se desprendieron tres tentáconos con chupones que se asentaban al fondo del cráter la parte superior un capuchón negro creció hasta sobresalió cinco metros sobre el borde del cráter una altura total de de unos 15 quizás 20 metros salió del área fuera fuera de aquí yo soy el astrónomo principal del ICC yo necesito estar aquí Henderson Henderson vete 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 y avisa avisa esto lo van a ocultar te juro que lo van a ocultar váyanse ustedes todos fuera de aquí fuera más abierto el cordón atrás ábrelo de pronto como si esa masa negra hubiera sido mercurio el primer gran monstruo se se reprodujo a sí mismo como una bola muy negra de mercurio que se divide suavemente dos estas dos nuevas formas pareció que tomaban aire después de 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 nacer y luego sus cabezas giraron como si estuvieran reconociendo el lugar esto para mí fue el primer signo de lo peor para mí esto era lo peor que tuvieran inteligencia que pudieran que 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 supieran verlos se detuvieron en los policías y desde dentro de uno de ellos apareció el primer la primera monstruo la levantaron por encima de las cabezas de la gente y fueron fueron recogiendo a los a as aspirándolos desapareciéndolos dentro de ellos mismos comiéndose de este cielo ¡Tom! ¡No te acerques allá! ¡Tom! ¡Tom! ¡No es fácil recordar esto! Tomás o Kim mejor amigo demudado enloquecido se empeñaba en acercarse al borde del cráter con su teléfono para tomar fotos fotos de ese de esa trompa que estaba haciendo desaparecer a los uniformados uno por uno de los curiosos o Kim ¡No! no tuve el valor de quedarme a salvar a mi amigo obedecí las órdenes de los uniformados y corrí hasta mi auto y hasta mi casa con Henderson, el periodista. En el trayecto comenzó una terrible tormenta eléctrica. En casa apenas conté lo que había pasado. Ya se enterarían. ¿Hola? ¿Henderson? Sí, ¿quién habla? James. Ah, James, qué novedades. Bueno, ninguna más por ahora. Dime, dime, ¿escribiste algo? Por supuesto, debe haber aparecido esta tarde. Pero no es así. ¿Cómo que no es así? No puede ser. Yo no he vuelto al periódico, pero... Bueno, 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 es que no es así, ¿entiendes? Mira, aquí lo tengo delante y no aparece ni media palabra. ¿Estás seguro? ¿Has mirado bien? Por supuesto. Voy a averiguar qué pasó. Te agradezco. Gracias. Tom no contesta. Amor, voy a ver si encuentro a Tom. ¿Te da miedo la tormenta, amor, o los meteoritos? Me resultó muy extraño que mi esposa usara esas dos palabras, tormenta y meteoritos, como si no hubiera escuchado ningún comentario en toda la tarde sobre los... ¡Oh, Dios mío! ¡Unos monstruos! Habían desaparecido gente y nadie ni siquiera... Ahora lo tengo claro. Había comenzado el ocultamiento. Tom no estaba en su casa. Vive solo y su mucama me dijo que no había vuelto desde el amanecer. Apreté el acelerador cuanto pude. Aparte de la angustia de encontrar a Tom, yo sentía la desolación de que quizás lo de anoche no había ocurrido. Que quizás yo me estaba volviendo loco. Llegué al observatorio con el corazón apretado. Trepé tan rápido como pude la escalera caracol. ¡Tom! ¡Tom! Entré. Todo estaba como había quedado anoche. Temiendo lo peor, decidí rehacer el camino que habíamos hecho esa mañana. Al irme acercando al cráter, divisé a lo lejos fuertes cordones de seguridad. Dos filas de uniformados con armas. Seguí avanzando. No ve las señales, señor. No puede pasar. Busco... Busco a Thomas Ogilvy. Es mi amigo. Esta mañana desapareció aquí. Es decir, lo tuve que dejar. Aquí solo hay personal oficial. Vaya a la oficina de personas desaparecidas. No, no me entiende. Es el astrónomo principal del LIC de la universidad. Personal militar. Nadie más. ¡Regrese! ¿No me escuchó? ¡Regrese! Si insiste. Tengo órdenes de actuar. No es necesario. Baje eso. Baje eso. Pero dígame. ¿Qué hay ahí? Ahí... ¡Regrese, señor! ¡Media vuelta vuelva a su auto! Hay unos monstruos en ese cráter. ¿No es verdad? ¡Regrese, señor! ¡Súbase a su auto y márchese y no vuelva! ¡Por su propio bien no vuelva! Temerariamente tomé el camino que permite rodear el campo de deporte y llegar al cráter por el otro costado. Cada vez más helicópteros sobrevolaban la zona. Y pude ver que de las tanquetas salían hombres que apuntaron en dirección al cráter con armas que yo no había visto nunca. Desde hace años nadie conoce la forma ni el poder de las armas que los gobiernos fabrican. De pronto, los soldados comenzaron a disparar contra lo que había al fondo del cráter, del pozo, del hueco. Escuchamos un extraño grito, pero no sé. No puedo decir a qué sonaba. El cielo, el cielo, el cielo se ennegreció y resplandeció también todo al mismo tiempo. Era una tormenta, pero no era natural. Eso es seguro. No era natural. Hay momentos en que el asombro derrota el miedo. Me acerqué al borde del cráter, los monstruos, esas cosas negras de mercurio, de mercurio negro. Habían adquirido un rojo vivo y estaban saliendo del cráter. Saliendo, sí, como buscando huir y caían y volvían a caer. No les era fácil moverse. Era una esperanza, claro. Lo tomé como una esperanza. Pero al mismo tiempo habían triplicado su tamaño y ahora... Esta parte es difícil. Bien, de cuando en cuando. Las cabezas de estos calamares negros se levantaban sobre el borde y desde el centro mismo de sus capuchones se abría un enorme hueco desde el que salía un rayo de luz y de calor. Luz, luz y calor, luz y calor, luz y calor, que incendiaba todo, como un lanzallamas de las guerras del siglo pasado, pero... Pero un alcance inmenso y... Y cuando pudiera estar vivo a su alrededor... Me ha convertido en cenizas. Decenas de soldados caían calcinados. Los que quedaban en pie, pues... Yo no entiendo cómo seguían disparando. No pude mirar más. Uy... Pasé por la escuela de mi hijo Patrick y lo recogí... Lo llevé de regreso a casa. Se extrañaron. No sabían que estuviera pasando nada, salvo... La horrible... Tormenta. Claro. ¡Claudia! ¿Qué pasó? Patrick, ¿estás bien? Papá dice que su amigo ha desaparecido. Prepara tus cosas. Nos vamos. ¿Qué dices? Nos vamos donde mi hermano, Lenderhead. A pasar unos días. Con el corazón agitado y con mi familia dentro del carro... Empecé a salir de la ciudad, pero... No puede ser. No... No tuve cabeza para ponerle combustible. Salgamos a la carretera. Cuida, Patrick. Yo me adelanto. Hay un motel a una milla. Yo voy contigo, papá. No. Con mamá. Quédate con mamá. Ven, hijito. Ven acá conmigo. Yo sabía que el combustible más cercano estaba a varias millas de distancia. Antes de eso, encontré un motel de viajeros al paso. ¡Abra! ¡Abra! ¡Quitan tu escándalo! ¿No ve que tenemos tormenta? No debió salir de su casa. Avisaron al periódico de la tarde. ¿Qué avisaron? Que nadie saliera de su casa. ¡Por la tormenta! Relámpagos por todos lados. Posibles descargas. Muy peligrosa esta tormenta. Eso dijeron. ¿Qué es usted de aquí? Es probable que no sea cierto. ¿Y a quién le creo? ¿Al gobierno o a usted? ¿Qué quiere? ¿Tiene combustible? Nada. Petróleo. Gasolina. Alcohol. Sintéticos. Baterías. Recarga eléctrica. ¿Con esa tormenta? Bueno, entonces alquíleme un carro. ¡Cien! Y necesito tarjetas con huellas y garantía electrónica. ¿Tiene todo eso? Sí. Ese auto marca Galaxia de ahí. Por un día. Y por cada día que se pase cien más. No importa. Se lo devuelvo pronto. En el camino de regreso. Me tocó ver cómo se erguían a lo lejos los monstruos de tres patas. Eran muchos ahora. Los podía ver recortados como... como edificios contra el cielo. formando... el nuevo perfil de una ciudad en movimiento. Vi... grandes nubes de humo que se elevaban. Vi... vi todo eso mientras... mi esposa Claudia y mi hijo Patrick... me esperaban. Los encontré totalmente mojados. Gracias a Dios. ¿Cuando seguimos camino en el auto alquilado? Ya no sabía ya nada de eso. Solamente los rayos de la tormenta a lo lejos. Es a partir de este punto que comienzo a tener... lagunas en la memoria. No. No, no, no. Me habrán de disculpar, ¿sí? Es que... aparecen contradicciones o... no sé, en fin. Sigo. Sigo, sigo, sigo. De una ciudad a otra el paisaje cambia. Allí todo estaba normal. La campiña verde y las casas ordenadas y pintadas y... normales. Estábamos apenas a cien kilómetros al noreste de Wookiee. ¿Y todo es normal? Mi hermano Wilson nos dio la bienvenida con mucho entusiasmo. No nos estaba esperando, por supuesto, ni tampoco sabía nada de lo que había estado pasando. Le conté solo algo sobre una fuerte tormenta eléctrica y que tenía que regresar para encontrar a mi amigo... Tom. ¿Vas a regresar? Papi, no vayas solo. Yo te acompaño. No, hijo. Debo ir solo. Para encontrar a Tom. Quizás yo sea el único que pueda ayudarlo. Partí de regreso con el corazón estrujado. Aunque debo confesar que yo también sentía cierta... curiosidad por saber lo que estaba pasando allá. Esta tormenta... ¿Era parte del ataque? ¿O del encubrimiento? ¿Una simple coincidencia? Cansado... Exhausto y con hambre... Llegué a mi casa. La tormenta había amainado. Entré y prendí la luz. No había electricidad. Tuve un pensamiento aterrador que me sobrecogió. A lo mejor a mi amigo Ogilvy... Lo habían... ¿Qué? Parece que no hay nadie, mi coronel. ¡Insisto! ¡Insisto! ¡Abra! ¡Abra o tiro la puerta! ¡Abra o... Me encontré al abrir... Con un soldado de ojos muy abiertos... Saltones y brillantes que... Estaba mirándome... Totalmente... Aterrorizado. ¡No se mueva! Pero... No me... No me tengan miedo. Por favor... ¡Quieto! ¡Quieto! Ese soldado había venido a mi puerta... Muerto de miedo. Un superior lo llamó. ¿Qué es lo que pasa, soldado? El soldado callaba y... Me hacía señas con los ojos... Que yo no lograba entender. Pronunció luego unas palabras, pero... Sin sonido. Solo con los labios. Me estaba pidiendo que me ocultara. ¡Inspección terminada! ¡Todo en orden, mi coronel! ¡Aquí no hay nadie! No haga ruido... Y escóndase. No entendía nada... Pero obedecí. Vi por la ventana las sombras de tres soldados... Y un oficial que se alejaban en un vehículo vendado. Esa noche... Dormí no sé cómo... Bueno... No interesa. Lo importante es que... Desperté porque abajo... ¡Señor! ¡Señor! Era el soldado. El mismo soldado... Abajo en el jardín. Asomé la cabeza. ¿Qué quiere usted? ¿Qué necesita? Señor... 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 He desertado... Por favor... Bajé y abrí la puerta. Buenos días... Buenos días, señor... Acabo de huir... No pude más... Perdóneme... Es un tema de seguridad nacional... Dicen... Pero... Yo, señor... He visto cosas terribles... Este soldado estaba temblando... Y con los ojos llenos de lágrimas... Lo tomé de la mano... Y no me la rechazó... De la mano lo conduje a la cocina... Donde... Bueno... Comió lo que pudo... En total silencio... El soldado automáticamente se tiró al suelo... Y avanzó reptando... Llegó a la ventana... Desde ahí me hizo señas para que yo lo alcanzara... Pero yo no podía obedecerle... Sentía... Pánico... Están viniendo... Escuchan... Recién me tiré al suelo... La puerta de atrás de mi casa había quedado entreabierta... Y salimos al jardín... Escuche... Cuando yo le diga que avance... Avance... ¿Me entiende? ¡Ya! ¡Avance! ¡Ahora! Reptando y en cuclillas... Avanzamos en dirección a la vía del tren flotante... El monoriel estaba totalmente... Retorcido... Me recordaba a una montaña rusa... ¿Usted sabe cómo... Cómo llegar al observatorio? ¡Señor! ¡Señor! ¿No se da cuenta de que estamos en guerra? ¡Alce la cabeza! ¡Lo ve! ¡Allá! ¡Mire! ¡Mire ahí! ¡Lo ve! ¡Los están comiendo vivos! El... El monstruo más cercano ablandía esa especie de manguera... Iba... Succionando sangre... Posada o... Encharcada que... 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 Cuando algún humano perdía la... Digo... Perdía algún miembro o la... En fin... En fin... Sangraba... Es... Esa sangre... Se iba acumulando sobre el... Suelo y... Y ellos... ¡Cúbrase! No le hice caso... Y pude ver... Como ese... Monstruo... La... La manguera apuntaba como si... Si nos estuviera buscando a... A... A nosotros y... ¡A esa iglesia! ¡Corra conmigo! ¿Me escuchó? ¡A mi voz! ¡A esa iglesia! Espere... Espere, espere... ¡Ahora! ¡Ahora! Algo me dijo que no... Que esta vez tampoco debía obedecerlo... Y el soldado echó a correr solo... Casi entero... Con la manguera... Casi... Entero... Creo que perdí el sentido... Pueden haber pasado días... Agua... Agua... Hace una hora que pide agua señor... Y hace una hora que se la doy... Era un pastor protestante... Llevaba el cuello blanco y vestía la antigua... Totalmente de negro... El rostro pálido... Sus ojos celestes estaban llenos de miedo... Salí... A buscar unas flores... Y... Lo encontré a usted... Tirado cerca de mi iglesia... Lo traje en compañía del señor... Vi... Comerse a un soldado... Qué... Qué pecados infames... Habremos cometido aquí en Joaquín... Para que de pronto... Nos lleva fuego y muerte... Como si fuera una nueva Sodoma... Una nueva Gomorra... Están destruyendo todo padre... No... Es Dios... No padre... No es Dios... Son los... Es Dios... Y Dios protege a los suyos... Él conoce dónde está este sótano... Por eso estamos aquí... Esperando sus órdenes... Padre... Silencio... Están cerca... Dios quiere poner a prueba nuestra fe... Que estén llegando... Es una buena noticia... Una buena noticia... Es una buena noticia... Padre... Silencio... Desesperado... Arrojándome sobre él... Le tapé la boca... Caímos al suelo... Este es el momento hijo... Carpetien... 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 Esta es la oportunidad de salvarnos hijo... Salvarnos... Yo no supe nunca si quería decir salvarnos nosotros o salvar nuestras almas... Para eso yo no estaba preparado... Yo quería salvar mi vida... Para ser feliz y hacer feliz a mi esposa y a mi hijo... Mi alma podía esperar... Avancé reptando hasta una ventana y pude ver a los monstruos cerca de la iglesia... Casi quietos... Y relativamente silenciosos... Las... Esas... Banqueras estaban en pleno trabajo extra... Extra... Extrayéndola... En fin... Se lo dije al pastor pero... A Dios no le interesa eso ahora hijo... Es la hora de comer... Se puso a comer... Recuerdo su avidez al sacar una talega de fiabres... Recuerdo como mordía un pedazo grande de jamón... Alguien... Hay que contar... Hoy como un día más... Un día más en que no estamos a la vista de Dios Padre... Coma... Hay que estar fuertes para cuando seamos llamados... Es que... Se piensa usted quedar aquí hasta el... Hasta el juicio final... Si... Esperando mi turno y el suyo... Coma y agradezcaselo a Dios antes que... Supongo que perdí el sentido... Cuando desperté vi al pastor con el rostro ensangrentado... Y nuestro sótano... Ahora estaba totalmente al descubierto... La iglesia entera había colapsado... Padre... Está ensangrentado... Ya no tengo nada más que proteger... Este lugar sagrado ya lo existe... ¿A dónde va? Voy a hablarles... ¿A... ¿Quién es? Ellos también son hijos de Dios... Pero no... Ellos están... Dios los ha creado... Dios también es su padre eterno... No padre... No es de... Padre... Padre... Ellos están matándonos... No por uno... Pecadores más crueles se han arrepentido... No salga... Déjeme pasar por favor... Se expone y me expone... Yo te bendigo hijo... Dios también... Padre... 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 Me van a descubrir... Y me van a matar... El pastor seguía avanzando... Entonces yo... Tomé uno de los escombros de madera que tenía cerca... Una viga... Se la mostré como una amenaza... El... El pastor siguió avanzando hacia la salida... A bendecir a los monstruos... Tomé un... Un pico que había por ahí para... Me fui contra él... Algún resto de humanidad hizo que no se lo clavara... Se lo clavara en el cráneo... Sino que... Le diera un golpe con el mango... Cayó al suelo... Muerto... Ojos abiertos... Muerto... Escuché afuera el ruido de esos monstruos cuando buscan su alimento... Escondí las ruinas y para mi mal... Pude ver como... Esa trompa se llevaba al pastor... Y di gracias a Dios de haberlo matado... Porque no sé si existe muerte peor que... Que la que él hubiera tenido... Si llegaban a... Bueno... ¿Para qué voy a...? Todo esto he tenido que verlo yo personalmente y... Ahora lo cuento... Porque ya nadie... Lo recuerda... Yo podría seguir ocultando que maté a ese pastor... ¿Cómo no? ¿Acaso hubo testigos? Pero yo no oculto nada... Lo cuento... Y quien quiera que me escuche... Pues que se forme la opinión que mejor le parezca... La que mejor le parezca, sí... Ya no me importa... Ahora solo me importa... Grabar todo esto... Hoy... No tengo idea cuánto tiempo estuve postrado... Temblando y tiritando... No puedo precisar cuántas horas o... Días pasaron... Quizás diez o quince... Recuerdo que desperté escuchando... Perros... Perros afuera que olfateaban buscando comida... Hundí mi cabeza entre las manos y lloré... Lloré hasta que mis propios gritos me trajeron nuevamente a la... A esa realidad... Estaba solo y ya... Yo ya no sabía si estaba despierto y vivo... Quizás soñando... Quizás muerto... Miré como un tentáculo... Una larga trompa mecánica ingresaba al hueco donde yo estaba... La extremidad se movía de un lado a otro como si me buscara... Por reflejo repté a prisa sobre el suelo... Tratando de escapar... Recuerdo que... Que trepé hacia arriba y desde allí... Pude ver... Un gran... Multículo escarlata de... Creo que perdí la noción de todo... Me recuerdo a mí mismo caminando orgulloso... Totalmente erguido... Sin mirar hacia ningún lado como si no le tuviera miedo... A nadie ni a nada... Extrañamente sentía que las condiciones de horror y peligro... Eran ahora lo natural... El normal estado de las cosas y de la vida... Y que no había por qué alterarse... Luego de varias horas divisé... El motel donde había alquilado ese auto... En fin... El dueño de aquello estaba tirado a mitad de su jardín... Extrañamente muerto... Como si le hubieran succionado todo lo que pudo tener de sangre y de... ¡Morir! ¡Es mejor morir! ¡Malditos! ¡Malditos! No les tengo miedo... ¿Escucharon? ¡Malditos! 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 ¿Quién es usted? ¡Es al revés! ¡Maldito! ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién te autorizó a entrar en mi territorio? ¡Dime! ¿De dónde salió? ¿Usted quién...? ¡Silencio! ¡Primero mis preguntas! Estoy huyendo, nada más. ¿Qué importa más? ¡No te atrevas a decir que yo huyo, maldito! ¡Yo no huyo ni huiré nunca! ¡Yo soy uno de los pocos que pasará esta prueba! ¡Esa que pusilánimes como tú jamás imaginaron! Pero... Pero es una... ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? ¡Todos! ¡Todos han huido como las ratas! ¡Los pericotes! ¡Las cucarachas! ¡Todos esos! ¡Los que vivían en estas casas! ¡No tenían coraje! ¡No soñaban! ¡Ni ansiaban nada! ¡Tenían vidas llenas de temor a la muerte y a los accidentes! ¡Y los domingos! ¡Le tenían miedo al más allá! ¡Como si el infierno quisiera más conejos! El tipo vestía ropas hechas girones. ¡Si tú eres uno de los nuestros! ¡Deberás obedecer mis órdenes! ¡No queremos débiles ni tontos! ¡La vida volverá a ser vida para los fuertes! ¡Si es que los inútiles y torpes desaparecen! ¡Deben estar dispuestos a morir! ¡Al fin y al cabo! ¡Sería desleal que siguieran viviendo contaminando la raza! ¡Y tú! ¡Vamos! ¡Responde! ¿De qué lado estás? ¡Soy científico! ¡De la Universidad de Woking! ¡Entonces eres uno de los nuestros! ¡Me llamo Hadney! ¡Es importante que salvemos los conocimientos! ¡En eso intervendrán los hombres como usted, señor profesor! ¡Nada de novelas ni poesías estúpidas! ¡Sólo libros de ideas y de ciencia! ¡Vea! ¡Vea! ¡Le enseño mi refugio! ¡Es abajo! ¡En los subterráneos! ¡Y eventualmente en las cloacas! ¡Nadie! ¡Nadie podrá pensar que se esconde gente ahí! ¡Ya he construido mi lugar secreto desde donde esperaré a que todo vuelva a ser normal! ¡Entonces convocaré a los sobrevivientes! ¡Todos merecerán ser convocados! ¡Por haber sobrevivido! ¿Llanto? ¿Esos fantoches... ¿Lloran? ¡Es un...! ¡Oh sangre! ¡Dios mío! ¡Están...! ¡No tiene por qué tenerle pena, señor! ¡Es la sangre de todos los que no sirvieron para nada! ¡De los que ni siquiera supieron huir! ¡A esos le estuparon la sangre! ¡No les cayó bien a estos monstruos! ¡No me extraña! ¡Ahora la vomitan! ¡Tampoco me extraña! ¡Están viniendo hacia acá! ¡¿A dónde va?! ¡¿A dónde va?! En ese instante! ¡Pude darme cuenta de que la intención de este hombre era... ¡Zorazarse con la sangre que a chorros llovía de las bocas de los monstruos! No sé si he debido contar esto con tanto detalle, pero es la verdad y es importante. Escapé. ¡Hatney trató de perseguirme! Corrí tan rápido como pude. Escuchaba sus gritos a lo lejos. ¡Cobarde! ¡Débil! ¡Morirás igual que todos! El deseo de vivir me hizo cruzar riachuelos, montes, quebradas, bosques. Ahora tenía una esperanza. Si mis conjeturas eran ciertas, estos... seres... se habían infectado con nuestra sangre. Llena de bacterias a las que somos inmunes. Llena de microbios benignos para nosotros, pero que ellos... los iban haciendo morir. Uno... por uno. No sé cuánto habré caminado, pero... noté que la barba casi me tapaba el cuello y... llevaba ropa ajena que alguien me había puesto encima. Caminé. Ya no sé cuánto tiempo. Y ya no sé cómo llegué porque miraba y no reconocía el paisaje ni los nombres de los pueblos en los carteles. Nada. No reconocía nada, pero seguía caminando, como guiado por el instinto hasta que... ¡Papá! 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 Y vi a Claudia y a mi hijo corriendo hacia mí y luego... luego los vi observarme como... aterrados. ¿Qué te ha pasado, papá? No lo sé. ¿Encontraste a tu amigo? ¡Ay, Dios mío! Estás vivo. Informaron que Henderson y Ogilvy habían muerto en la tormenta y yo por ratos pensé que tú... ¡Ay, Dios mío! Aconsejaron que las familias abandonaran Woking. Al sur han instalado campos de refugiados. De allí nos llevarán a otra parte. ¿A... ¿A quiénes? A nosotros. A todos los damnificados por la tormenta. Tenemos que mudarnos. Fue la peor tormenta eléctrica en lo que va de este siglo, James. La peor. Y tú fuera de casa. Pero ahora descansa. Descansa, amor. Duerme. Creo que eso es lo que más necesitas ahora. Me extrañó sentir otra vez ese tono cálido de mi esposa. Y me conmovió reconocer, como si fuera por primera vez, el amor con el que Claudia solía decir las cosas más triviales. Se me salieron las lágrimas. Ella me abrazó. Ya pasó, cielo. Ya pasó. Piensa que todo ha sido un sueño. Estamos juntos otra vez. Y eso basta. No. No basta, Claudia. No basta para siempre. Todo esto ocurrió en Walking y alrededores exactamente hace un año. Exactamente a los diez años del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Y la información oficial fue que se había registrado la peor tormenta eléctrica de los últimos cien años. Pero el hecho cierto es que Walking tenía 50.000 habitantes y que después de la invasión de los extraterrestres hubo 20.000 refugiados y desplazados y 30.000 personas murieron. O desaparecieron. Vaya tormenta, ¿no? Y si usted busca el nombre de nuestra ciudad en cualquier mapa, pues no aparece. Yo ya no tengo con quién recordar, con quién compartir esta experiencia porque a Ogilvy y Henderson nos cuentan como desaparecidos. A mí me consta que nuestro mundo estuvo en guerra. Igual que me consta que maté a un hombre inocente. Y sé que nuestro mundo se salvó porque los invasores murieron infectados por las bacterias de nuestra sangre. Tom Ogilvy hubiera exigido dar a conocer todo esto. Y por eso este testimonio lo entrego ahora como parte del legado de mi amigo. Porque es lo que él hubiera querido hacer. Gracias. No sé quién acabará escuchando esta grabación, pero sé que merecerá confianza. Algún día, cuando la historia de todo comience a conocerse. Gracias por escuchar conmigo una de mis novelas favoritas. La guerra de los mundos. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Bruno Odar y Javier Valdés. Adaptación de Carmen Salas. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast.